Música Pronóstico del tiempo proporcionado por la dirección de meteorología Para todo el territorio nacional se espera un día caluroso y lluvioso con máximas que estarían entre los 33 y 38 grados Para Asunción se espera una máxima de 35 grados El pronóstico extendido para la capital anticipa un lunes caluroso, mínima 24, máxima 36 Un martes caluroso, mínima 25, máxima 38 Y un miércoles caluroso, mínima 25, máxima 35 grados Música Música